Más información www.mesmerism.info envíenle un mensaje a los muchachos, dígale algo estoy bien, nos preocupo mucho por mi, estamos bien, estamos ganando la comida gracias a Dios estamos trabajando, gracias a María y a Mario y además y felicidades para ellos y también a mi nieto y a mi nieto que lo quiero mucho gracias por todo mis hijos, gracias por todo que han estado muy bien, que han portado muy bien el padre del señor Marino Luñes, que está bien ah bueno, gracias bien, ok vamos a cortar gracias a todos los días ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!